Aunque mi ropa se ve usada, yo tengo un corazón de rey. Quiero sentir a los latinos esta noche. Ecuador, Salvador, Chile, Honduras, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Perú, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Cuba, Cuba. Puerto Rico, la República Dominicana. Puerto Rico, la República Dominicana. To the millions of fans in the world. I owe you big time. Yes, sir. To the millions of fans in the world. Puerto Rico, la República Dominicana. Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y todo Centroamérica, Chile y Argentina. Europe, let me find out. Y gracias por los detalles has elegido escucharme tu favorito cantante, tu inspiración. Pero me siento culpable, no tengo con qué pagarle, así que le rindo cuentas con mi canción. A ti, palótica amable y a los que son responsables por realizarme los sueños y la ilusión. Yo que pensé que en la vida solo me amaba a mi madre, hoy quedé en deuda con muchos por tanto amor. Y eso me sale con el plazo del mes, 33,933 dólares que fueron 33,933 dólares. . La king, stays king. Thank you. . Gracias por ver el video.